Y, ah, ya te la sabes, 2021, es el mogo, ah Tiempo y vida, le pido jaldi a rivales Si lo yo lo pongo y rabia no gasto saliva Ya no hay salida de la vida prohibida Andamos en la movida, rica vida bandida Tiempo y vida, le pido jaldi a rivales Si lo yo lo pongo y rabia no gasto saliva Ya no hay salida de la vida prohibida Andamos en la movida, rica vida bandida Caminando sin ver, y usted que va a saber De sueños y pasión, no me venga a joder Me suelto el doble, derramando herria fe Para que los que critiquen luego corean mi nombre Él a la torre, yo así sacaba el cobre Que no les caiga raro que un día mi show pobre Soltándose en la base lo que escribo en mi cuaderno Pa' mi señora madre yo le tengo amor eterno Sé que nada es para siempre, pero mi flow se siente Independiente, más atleco exponente Frecuentemente tengo problemas con la gente Tranquilo que el panteón está lleno de valientes No sé si me entiendes, no sé si me explico No soy chaquetero, yo no soy de ese tipo Lo único que soy es del rap un adicto No te sientas muy llón, tan solo eres un gatito Consciente que llegando la fama ya te saluda la gente Y cuando no eres nadie hasta te quitan de enfrente En que toda la bola siempre he sido diferente Ahora no puedo sacar la música de mi mente Tiempo y vida, le pido al día rivales Estilo yo lo pongo y rapeando gasto saliva Ya no hay salida de la vida prohibida Andamos la movida, rica vida bandida Tiempo y vida, le pido al día rivales Estilo yo lo pongo y rapeando gasto saliva Ya no hay salida de la vida prohibida Andamos la movida, rica vida bandida Súbele al beat que la vida voy cantando Y tinta en el papel, mi pluma está vomitando La virgen de Guadalupe, la que me está cuidando No me desampares y cúbreme con tu manto En mi mente la produzco, tengo kilos de esto Paso el tiempo improvisando y cantando al viento Pásame la laira para poder encenderlo Caminar por la arena disfrutando de un buen cielo Físicamente los pies del piso no despego Los objetivos firmes, por eso es que no doblego Tomándome las flores del jardín del diablo X1 APA, siempre el sello levantando Un ojo a la derecha, la espalda me está cuidando El llanto de una madre, el que se está escuchando Su hijo no ha llegado a casa y pasan patrullas Volando en la siguiente esquina una camioneta se echando Ponte vivo, que la calle sí te come Un ojo a la derecha, la calle sí te come